Hay tres orientaciones preciosas que merecen ser destacadas en la lectura de hoy de Mateo capítulo 7. Primera, no juzguéis para que no seáis juzgados, versículo 1. Aquí Jesucristo no está diciendo que es incorrecto practicar el juicio crítico que tiene como objetivo identificar la verdad y el error. Lo que Jesús está diciendo es que no debemos hacer el juicio que tiene como objetivo destruir, perjudicar a las personas. Después de todo, nunca tenemos el cuadro completo de la realidad. Sólo Dios conoce todo, y por eso sólo Dios puede juzgar correctamente. Número 2. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Versículo 7. Aquí no se dice que todo lo que pedimos en oración recibiremos. No. Recuerda que acabamos de leer sobre algunos principios del reino de Dios. Hemos aprendido sobre cómo orar. Por tanto, quien vive a la luz de los principios del reino de Dios no va a orar, no va a pedir cualquier cosa. Aquí Dios promete satisfacer las necesidades reales de sus hijos e hijas que oran conforme a la voluntad del Padre Celestial. Número 3. Entrad por la puerta estrecha. Versículo 13. Todo lo que Cristo enseñó en el sermón del monte, capítulos 5, 6 y 7, es algo altamente desafiante, pues tiene que ver con no solamente exigencias visibles, sino también con las motivaciones interiores del corazón. Lo que Cristo propone es una nueva cultura, es un nuevo paradigma, un nuevo reino con altísimo nivel de exigencia. Amigos y amigas, ser cristiano es algo difícil, pues exige un nuevo estilo de vida, una transformación total. Por eso, ser cristiano no es algo que podemos decidir vivir por nuestra propia cuenta. Es algo para el cual sólo Dios nos puede capacitar. Que ese Dios te bendiga en este día.